Sí, se paga 80 dólares. Dólares, no aceptan pesos, tiene que ser en dólares. ¿En efectivos? En efectivos. ¿Y te dan algún tipo de recibo? Nada, ningún tipo de recibo, solo firmas de donde entregan, o sea, está la etiqueta de la prórroga, luego hay una etiqueta aparte que te la pegan con la copia del pasaporte y pone que recibiste conforme. Pero no dan recibo ni nada al pago. ¿Y en un país donde hay un sistema cambiario, donde adquirir dólares legalmente no es para todo el mundo? Sí, no. Ahorita es horrible, casi que nadie puede comprar dólares. El trámite una vez que te están entregando la prórroga es rápido, o sea, es entregar el pasaporte, entregar el pago, te pegan en la calcomanía y listo. El problema es esperar acá afuera. ¿Y hoy además hay media de la lluvia? Sí, terrible. ¿Poco distanciamiento social? Sí, poco distanciamiento social, lluvia toda la madrugada, aquí todos nos mojamos, horrible. Yo creo que el trámite hoy ha sido rápido por eso, porque los días anteriores compañeros llegaron a las 7 de la mañana, salían a las 4 de la tarde. Bueno, mira, yo llegué a las 7 de la mañana, ya habían bastantes personas en la cola, incluso habían personas que estaban desde las 4 y media de la mañana, los primeros de la cola. Reparten solo 40 números para la entrega de prórroga, y las personas que no alcancen esos 40 números tienen que venir el día siguiente que le toque de la semana siguiente, según la cédula. Llegué aproximadamente a las 5 de la mañana. ¿Y estaba lloviendo? Demasiado, muriéndonos de frío. Sí, la verdad que sí. ¿Y a qué hora llegaron los funcionarios de la embajada? A las 8 y media aproximadamente comenzaron a llegar y comenzaron a entregar los números. ¿Cuántos números les repartieron? ¿Qué les dijeron en ese momento? Entregaron 40 números a las personas que venían a retirar la prórroga, y nada, después a eso de las 10 de la mañana comenzaron a pasar para la entrega. El tema quizás es lo del poco de los 40 números por día, pues. En verdad me parece muy poco para la cantidad de documentos que deben haber aquí desde el año pasado. Deberían agilizarlo más, dar más números, entender la cantidad de personas quizás en un horario normal.